Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. A pesar de que aún no comenzamos la cuarta fase y todavía no hemos visto los proyectos que Marvel ya ha confirmado, están comenzando a circular filtraciones sobre nuevos proyectos para el MCU que parece que ya se están comenzando a trabajar en ellos y podría tener importantes implicaciones en el resto del universo de Marvel. Por eso en este video te traemos cómo se filtra el hijo de Thanos que podría llegar al MCU. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. En esta ocasión la filtración proviene de 4chan, recordando que este foro de internet es donde se suele publicar contenido de todo tipo de manera anónima, lo que convierte en una fuente poco confiable porque básicamente cualquiera podría publicar una infinidad de cosas. Pero la razón por la que se le está dando tanta atención a esto es porque lo que propone además de ser totalmente descabellado resulta increíblemente interesante y emocionante, además de que tiene algunos puntos en específico que nos hace confiar un poco en su veracidad. Pero iremos mencionando esto a lo largo del video. La filtración menciona lo siguiente, parece que habrá un proyecto de Sword para la plataforma de Disney Plus que será llamado Marvel Secret Warriors y la primera temporada constará de 6 episodios. Marvel tiene en mente una fecha de lanzamiento del 2022 para esta serie de Secret Warriors. Se menciona también que originalmente se había planeado que tuviera 8 episodios, pero se decidieron por 6 capítulos al final. La razón por la que estos episodios se redujeron a 6 en lugar de 8 originales es que se prefirió la opción de solo tener 6 episodios, pero en mayor duración. Por ello se modificaron los guiones para que cada episodio o su guión se le aumentara a 120 páginas. Algo que suena muy ambicioso porque es como un estándar que cada página de un guión es un minuto en pantalla, por lo que el resto se traduciría en como episodios de 2 horas cada uno. Marvel Secret Warriors se supone que se centrará en individuos de superpotencia y no en los agentes de fondo de la organización, en sí las amenazas que se acercan a la Tierra. Y es algo que ya nos han mostrado desde el final de Spider-Man Lejos de Casa, que Sword ya tiene tiempo trabajando. También la filtración menciona como Victor Cole será una de las víctimas de las nieblas terrígenas liberadas en la superficie de la Tierra por los Kree durante un lapso de 5 años. Dentro de los cómics este personaje le sucede casi lo mismo a consecuencia de esta niebla, que es lo que activa sus poderes de inhumano y que se hagan presentes. Aquí no sabemos qué origen le darían, porque sabemos que los inhumanos tienen un lugar un tanto frágil dentro del universo cinematográfico de Marvel, y este personaje cobrará importancia porque se menciona más adelante en la filtración. Por otro lado la mención de la niebla terrígena son un mutágeno natural, que son capaces de alterar la biología inhumana. Otro dato más de los inhumanos, aunque nos preguntamos si acaso esto podría traer a Marvel el gen mutante. Bueno, eso es especular de más. Se continúa mencionando dentro de la filtración que Capitana Marvel y Miss Marvel aparecerán en uno de los primeros episodios, y si estamos hablando de que Secret Warriors podría tener una relación con SWORD, pues en sí estamos hablando de amenazas cósmicas hacia la Tierra. Y desde hace tiempo se ha dicho que esto es lo que Carol Danvers estuvo haciendo tras los eventos de su película, y seguramente después de ayudar a sus amigos Skrull, y por la presencia de Kamala Khan mejor conocida como Miss Marvel, nos hace considerar que Secret Warriors tendría que venir después del estreno de la serie en solitario de Miss Marvel, porque si no, no tiene mucho sentido su aparición en estos primeros episodios. Y una de las cosas que más llama nuestra atención de la filtración, y que quizá es de las que más nos emociona, es que la historia de Supergiant y Thane aparecerá dentro de la serie, pero se asegura que será de manera diferente a como lo conocemos dentro de los cómics. En esta versión de la serie, ambos son hijos gemelos de Thanos. Thane y Supergiant ahora lideran el Imperio de Thanos con puño de hierro. Parece que después de enterarse de la muerte de su padre Thanos tras los eventos de Endgame, los gemelos van a la Tierra en busca de venganza, encontrándose con SWORD y los Secret Warriors defendiendo a la Tierra junto con Capitana Marvel. Ellos se ven obligados a reiterar su invasión y elaborar un plan en el primer episodio. Y si no sabes quiénes son estos personajes, en los cómics Thane es el hijo biológico de Thanos. Recordemos que sus hijas adoptivas son Gamora y Nebula, pero Thane cuenta con el pequeño detalle de que él es inhumano, pero de que de alguna manera con esa genética cuenta con algunos grandes poderes de su padre Thanos. En su origen, su padre no sabe de su existencia, y cuando se entera, hace toda una búsqueda para localizarlo junto con sus aliados. Esto no podría suceder de esta manera en el MCU por, bueno, obvias razones, y por eso tiene sentido que ajusten su historia. Por el contrario, Supergiant, en su contraparte de los cómics, es un miembro de la Black Order de Thanos. Ella es una alienígena con poderes de telepatía que se dedicaba a buscar el intelecto y lo devora. Ella participa en la búsqueda del hijo de Thanos en la Tierra. Es un personaje realmente poderoso y despiadado, y parece que ahora también será hija de Thanos en el MCU. La unión de estos dos personajes como hijos gemelos superpoderosos de Thanos con sed de venganza, se escucha realmente increíble. Por otro lado, se vuelve a mencionar a Victor Cole, que no se convertirá en un villano, tal como sucede en la serie animada Marvel Rising Secret Warriors, pero hay indicios a lo largo de la primera temporada que llevarán al personaje por una ruta bastante interesante. Este camino sucederá antes de que Fury lo reclute para los Secret Warriors, que serán creados como respuesta a la falta de Avengers. Secret Warriors son los Secret Avengers que trabajan bajo SWORD. Este personaje tiene una especie de mental breakdown aunque lo hacen que él y sus poderes estén fuera de control, llegando incluso a matar a su padre. Parece que esta parte será desarrollada. Es interesante como se menciona que se estará formando este equipo. Secret Warriors ha tenido muchas versiones diferentes del equipo a lo largo de los años, y la formación de un nuevo equipo sabemos que será parte vital del MCU. No podemos asegurar que será de alguna alineación en específico, porque Marvel Studios ha modificado estas cosas de acuerdo a la conveniencia de sus personajes. Pero teniendo en cuenta que una serie de Miss Marvel está en proceso para Disney+, podría haber una base para comenzar a establecer al resto del equipo. Además de que notamos cierto patrón de personajes inhumanos dentro de la filtración. ¿Acaso Marvel ya decidió qué hacer con ellos? Y la filtración nos cuenta que Talos sufre una gran pérdida a manos del Imperio Kree y se convierte en un Super Skrull al final de la primera temporada. Su historia establece su papel para la película de Capitana Marvel 2. Esta parte de la filtración es un cabo suelto interesante, porque es uno de los puntos que ya habíamos tenido muchas dudas desde que vimos la primera película de Capitana Marvel. Porque nos dejaron a esta raza de Skrull siendo super buenos y hasta se convirtieron en los mejores amigos de Carol Danvers y Nick Fury. E hicieron a un lado por completo la imagen que muchos teníamos de esta raza. Los Skrull cambian formas de espiadados que se infiltran en la Tierra buscando su conquista. Esta gran pérdida de Talos podría ser tan extrema y tan terrible que llevarán al personaje a convertirse en el Super Skrull. Y eso sería impresionante, porque tendríamos los poderes de los Cuatro Fantásticos, pero en versión aumentada. Cosa que en definitiva lo vincularía con la película de los Cuatro Fantásticos. Se menciona que María Hill muere durante el episodio final junto con Tane en una explosión que destruirá partes de la base de Sword. Y los Skrulls sufrirán la mayor cantidad de pérdidas por estas acciones. Fane tendrá un mejor papel que Supergiant durante la serie. Supergiant se establecerá como el villano de la segunda temporada. Victor Cole tendrá un pequeño cameo en la película de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Son demasiadas cosas las que presenta esta filtración. ¡DEMASIADAS! Y el hablar de esta serie de Secret Warriors es uno de los puntos que llamó nuestra atención, porque algunos conocidos insiders de Marvel que son bastante confiables ya habían hablado de estas cosas, tal como es el caso de Jeremy Conrad en MCU Cosmic. Recientemente Jeremy Conrad había mencionado como ya se estaba planeando una serie de Secret Warriors para la que estaban buscando guionistas. Además nos recordó como se había estado hablando un poco del tema el año pasado, después de la noticia de que Agentes de S.H.I.E.L.D. terminaría con su séptima temporada y hubo rumores de que se tenían otros planes. Se estaba hablando de algún tipo de spin-off de la serie que traería a algunos de los personajes de regreso mientras presentaba a otros nuevos. Esto se pensaba que iba a tener relación con la nueva organización de Sword e iba un poco de la mano con los rumores de que ABC estaba en pláticas con Kevin Feige porque querían una nueva serie de Marvel para su canal. Se ha comenzado a especular que la filtración de MCU Cosmic apoya un poco la veracidad de la filtración de 4chan porque el insider habla de cómo se están buscando escritores para desarrollar la serie. Y quizá podrían pensar que parece todo lo contrario porque la filtración de 4chan parece tener muchos detalles y resultaría icónico que se contara con un guión ya hecho y que luego alguien más publicara que están buscando guionista. Pero por el contrario. Recordemos que los guionistas de Marvel no cuentan con toda la libertad creativa. Hay muchos puntos a desarrollar en la historia que vienen de cuadrar todo lo que se está trabajando en otros proyectos de Marvel. El gran universo de la MCU funciona por estas historias entretejidas y seguramente se les debe entregar ciertas guías y puntos que deben de incluir en el guión. Por la manera en como está escrita y por el tiempo en que fue publicada podría ser que la filtración es esta guía de puntos a tratar dentro del guión de esta nueva serie porque más que filtrar la historia en general toca puntos que ligan con otros proyectos de la MCU. Además de que la cuenta no es del todo anónima es la misma que filtró información súper detallada del guión de WandaVision un guión que nos pareció muy acertado y muy verídico cosa que nos obliga a mirar con otros ojos todo lo que se está mencionando. Como mencionamos desde el principio el anonimato de la filtración nos vuelve escépticos sobre creer su veracidad pero se mencionan detalles de esta serie que parecen tener muchos puntos de anclaje con el resto del universo de Marvel. El 2022 aún parece lejano pero la agencia de SWORD la comenzaremos a ver desde la fase 4 y seguramente a partir del estreno de las series de Disney Plus podríamos ir comprobando algunos detalles que coincidirán con esta filtración y esperemos que así sea. De igual manera si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Hulk te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador So say we all So say we all